Esta semana el gobierno ha promulgado una nueva ley contra el crimen organizado. Esta es con nosotros la congresista del Partido Popular Cristiano Marisol Perestello. Ella presidió la Comisión de Justicia del Congreso y, por supuesto, tuvo que ver con la elaboración de esta nueva ley. Bienvenida Marisol. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación. Son, en realidad, dos conceptos y dos leyes. Una contra la inseguridad ciudadana o, digamos, fortaleciendo alguna medida para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y otra contra el crimen organizado. Sí. ¿No es cierto? Hablemos primero de la que refuerza la batalla contra la inseguridad ciudadana. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Estos son dos paquetes de medidas que agrupan 63 proyectos de ley, la una, de la que vamos a hablar primero, y cuatro proyectos la otra. Y no eran dos o tres proyectos adicionales que se han aprobado solos, que tienen que ver, digamos, en relación a esto. Que tienen que ver con sancionar, por ejemplo, el crimen de policías, magistrados, funcionarios públicos, con una mayor severidad, pero al mismo tiempo, sancionar al magistrado, funcionario público y policía que usa el poder que tiene para cometer un delito. Entonces sería, mira, te voy a proteger para que hagas su trabajo, pero como uses el poder que te estoy dando, no te iba a hacer en la cárcel el tiempo que todo el mundo te va a hacer, el doble para que aprendas a manejar ese poder. Esa es una que fue antes y que quiero mencionar porque es importante. La otra es la de feminicidio. Y ya luego entramos al paquete. El paquete recoge modificaciones al código penal, al código procesal penal, al código de ejecución penal y al código de los niños. Y en cada uno de ellos ataca los problemas principales. No es una modificación a todo. Lo que ha hecho es reunir a los operadores de justicia, a los jueces designados por el propio presidente del Poder Judicial, a los fiscales. Y así la autoridad máxima delegó el poder de alguna manera trasladar la problemática a unas mesas de trabajo que se llevaron a cabo desde marzo hasta julio, que finalmente se me volaron. ¿Qué cosa se ha hecho? Se ha cubierto vacíos que tenía la norma. Sabes que el derecho penal, si dice casa habitación, solo es casa habitación. Y si es un inmueble, por ejemplo una playa de estacionamiento que no es casa habitación, pero donde te roban no entra dentro del concepto, y el juez penal no puede aplicar por analogía. Así se llama. Entonces lo que me ha hecho es decirnos, oye, mira, este tipo está incompleto, porque nadie roba un carro, se roban los autopartes. Le hemos puesto autopartes. Mira, casa habitación está bien, pero inmueble habitado es un supuesto que se da muchas más veces que solamente casa habitación. Hay gente que vive en un lugar que no es una casa. Había gente que no era castigada porque no entraba en el concepto. Exactamente, no encuadraba, y entonces no se podía forzar la figura. Mira, por ejemplo en el tema de las faltas, tú puedes robar o puedes hacer un hurto, y dependiendo de eso, que es una falta menor y que, en fin, no tenía una sanción, ya nosotros ni siquiera denunciábamos. Porque tú decías, mira, yo denuncio a este señor y el siguiente viernes me voy a robar a la misma hora y al mismo lugar. Y entonces, claro, no pasa nada, el policía se frustraba, el sereno se frustraba, todos sabían que el tipo iba a robar, a quién iba a robar y a quién le iba a robar. Juanito Alimaña. Y nadie lo denunciaba porque para qué perdíamos tiempo, Cecilia, y arriesgábamos a nuestra familia, que el hombre se vaya a vengar. Hoy día hay un registro de faltas, por eso los invito a denunciar. En ese registro de faltas, a este señor la primera se la vamos a perdonar porque sigue siendo una falta, que es un delito de vagatela, un delito menor, en fin, el hambre, la necesidad, cualquier razón. O sea, el que te mete un ladrillazo y te roba la cartera. Pero a la tercera, a la tercera te vas a la cárcel y te vamos a poner la sanción del delito. Ya no va a ser considerado un delito menor porque tú, tú como sujeto, has demostrado que eres un peligro para la sociedad y para ti mismo. Reincidencia. Reincidencia y habitualidad. O sea, que repite y el que, aun cuando no repite, la reincidencia y la habitualidad son diferentes porque suponen primero la sanción, por supuesto, pero además el plazo y los años. Pero en la práctica es la repetición de un hecho constantemente que genera esta cosa de salir a la calle todo el tiempo con miedo y despedirme diciéndote, chau, cuídate, ojalá te vean. Porque claro, ya dependemos de estos sinvergüezas. Y así en todo, en el Código Procesal hemos dicho, bueno, a ver, ¿cuál es el problema acá? O sea, yo mando que se levante el secreto de las comunicaciones un viernes y mira, a las 8 o las 6 de la tarde ya no me atienden, hay que esperar hasta el lunes. Entonces, secuestrador ya la mató, ya la violó, ya devolvió el carro y desaparecieron todas las pruebas. Entonces hoy es 24 horas al día, los 365 días del año. Y así herramientas prácticas que van a permitir al investigador perseguir y por supuesto investigar, procesar y sancionar cuando corresponda. Y los trabajos forzados, los trabajos comunitarios, los... Claro, el aire... Porque la verdad es que cuando me dices, a la tercera recién te voy a castigar, o sea, entre la primera y la tercera tendría que haber oportunidad de que se reivindique, pero con una sanción fuerte, ¿no es cierto? Por supuesto, la ciudad necesita que la limpien, que la barran y que la laven, entonces que empiecen a lavar la ciudad. Tenemos que crear sistemas, por supuesto esto es complementario a la norma, claramente no va a solucionar el problema, lo que está dando es herramientas para empezar a caminar en la solución de los problemas. Esto es un criterio que tú acabas de establecer que está en la ley, que es el servicio comunitario, la prestación de servicio que acaba de haber una sentencia... Anancio Obregón. Anancio Obregón, no por el narcotráfico, sino por el tema de la violencia contra un periodista. No, contra cualquier persona, nadie puede romperle la cara a otra persona. El caso concreto es que este chico era un periodista y a esta chica le pegó, no importa efectivamente quién fuere, por una agresión física a otra persona. Ahora, al margen, perdón, el paréntesis, pero las sanciones de 300 soles... Eso no le alcanza a la persona agredida ni para ir al médico. Mira, eso es una tragedia en nuestro sistema de administración de justicia. Y además yo lo he visto, los dos o tres casos que he llevado de derecho penal antes de ser notaria y que me espantaron. Hay una falta de proporcionalidad en las reparaciones que se fijan en el poder judicial, que eso es un tema que también hay que afrontar. ¿Y por qué no se puede abordar? Sí, por supuesto que se tiene que abordar, porque además tampoco se ha abordado con un criterio de justicia las personas que son detenidas, por ejemplo, por homonimia, y pasan cuatro o cinco años o cuatro o cinco meses en la cárcel hasta que son liberados y el Estado, ah, me equivoqué, hace un ratito. Esos cuatro o cinco meses que yo no pagué el colegio, no pagué el agua, mi familia sufrió, tú no me lo vas a devolver. Eso hay que arreglarlo, pero te voy a ser franca, en este primer paquete lo que se ha enfrentado es la problemática de seguridad ciudadana en cuanto a la persecución de parte del Estado del delincuente. ¿Cómo te doy armas para que tú dentro de la ley metas a la cárcel a quien tiene que estar en la cárcel? La lógica es todo para los primarios, todas las ventajas, beneficios, vamos a ayudarlos a reinsertarse en la sociedad, y para el reincidente y el habitual, toda la presión y el peso de la ley. Se ha aplicado, por ejemplo, entre otras cosas, y vamos a hablar de la pena, tú me has hablado de un tipo de sanción, que es este trabajo por la comunidad, tiene que regularse, en el caso de menores y si la tragedia, no solamente son estos niños de 13 años que terminan haciendo lo que hacen, sino que todos los programas previos para evitarlo no se están efectuando con eficiencia, porque el Poder Judicial es el ente rector en temas de menores, y no debiera ser el Poder Judicial porque no tiene las armas, no es que no sean capaces, es que no tienen las herramientas. El Poder Judicial debiera administrar justicia, es decir, en este jovencito tienes que darle apoyo psicológico, trabajo social, y el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, debieran implementar políticas en ese sentido. Se ha enfrentado el problema de la aplicación de sanciones, ¿con qué criterio? Tú debes haber visto que la gente dice, oye, a este narco le han puesto 10 años, y a este otro le han puesto 4. ¿Por qué? Si es el mismo nada, o sea, la misma zona, el mismo número de kilos, y entonces creemos que hay corrupción en el Poder Judicial. El propio Poder Judicial dijo, mira, no, apliquemos criterios objetivos de atenuación de la pena y criterios de agravación de la pena. Vamos a agravar y atenuar en función de la conducta. Yo voy a castigar a Juan por ser Juan y por las características de personalidad que lo hacen más o menos peligroso. Entonces eso es interesante porque te da criterios objetivos. A mí me parece que eso es, de todas las modificaciones... ¿Y qué establece la peligrosidad? ¿Una evaluación o las faltas que han cometido? Hechos objetivos. Claro. ¿Cómo agredieron? Exactamente. ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo reaccionaron? Un ejemplo que lo he puesto porque me parece que es el que mejor describe la situación. Un señor, un delincuente, entra a un banco a robar. El policía trata de evitar el robo y este hombre, de su desesperación, porque no quería matarlo, pero, digamos, para robarlo, mató. Y después de que se da cuenta que él está en el suelo, lo recoge y lo lleva al hospital. Y se entrega. Eso es un delincuente que es, pues, un... Inimputable claramente, pero... Él ha demostrado que su conducta, siendo peligrosa, porque era un ladrón y iba a robar al banco, ha tratado de impedir las consecuencias de su acto, de la comisión de este delito, se ha entregado, eso se evalúa. Mientras que otro supuesto, el mismo, entra a ese señor a robar al banco, mata al policía y al verlo, agarra el cuerpo del policía, se lo lleva y lo fondea en el mar. Evidentemente, la conducta del segundo te revela que potencialmente es mucho más peligroso para la sociedad. Entonces, a este le puedes dar seis años y a este le vas a dar 20. Con un criterio objetivo, si usas un menor, te puedes ir hasta la cadena perpetua. Ese es otro tema importante. ¿Cómo hemos convertido el tema de menores? No hemos dicho, ya vamos a meternos a la cárcel desde los 8 años. No lo hemos dicho. Te vas a quedar en la cárcel hasta los 24, no hasta los 21, como era hasta ahora. Si te doy seis años. Y si eres un adulto y usas un menor de edad, vas a tener una pena mucho más grave que puede llegar a la cadena perpetua. Entonces, hay algunas medidas que yo creo, Cecilia, que van a ayudar. Que han demostrado además que podemos trabajar todos juntos, poniendo por delante el Perú. Y que finalmente están, por supuesto, a prueba. Se podrá mejorar lo que haya que mejorar. Pero me parece que es un buen esfuerzo. Eso, en materia de seguridad ciudadana, se han establecido además protocolos de actuación. ¿Qué cosas tiene que hacer la policía? En fin, se ha establecido que tienen que hacerse esos protocolos de actuación. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace el fiscal? ¿Dónde empieza el trabajo de uno? ¿Dónde termina el trabajo del otro? Un protocolo de organizaciones de trabajadores de construcción civil. Porque se ha recogido una sanción para los que extorsionan al constructor para que contrate a supuestos trabajadores de construcción civil para dejarlos hacer la construcción. Cosa que es una novedad. Pasa todos los días, pero nadie había hecho nada. Entonces, los tipos van, me van con palos. ¿Sabes qué? Me contratas a estos cuatro, no te dejo construir tu edificio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No solo palos, han metido balas, han matado gente. Mira, la propia... Hace varios años. Los propios sindicatos de trabajadores de construcción civil dijeron, sí, por favor, ayúdenos. Porque nosotros no somos esos delincuentes. Hagan ese registro. Entonces, a crear un registro de construcción civil que luego tendrá el Ministerio de Trabajo que hacer mejor, digamos, para que el constructor pueda denunciar por extorsión a quien lo ponga en esa situación. Y tiene una sanción penal muy alta. Entonces, se ha mejorado el delito de receptación, incluyendo autopartes. Los funcionadores ahora usan también a la prensa. Ah, pero usan periodistas inescrupulosos para extorsionar usando la pantalla. Y además, te cobro cupos si no quieres que te insulte por radio. O sea, hoy hay mecanismos para que la... Hay todavía, por supuesto, supuestos que no se han contemplado, que se irán contemplando, pero usurpación es otra que se ha incorporado, que no estaba legislado. Una cosa que se ha regulado es el tema de violación. Había desaparecido con la sentencia del Tribunal Constitucional la violación de menores hasta 14 años. Y el violador de una niña de 13 años se lleva 6 años en la cárcel. Eso lo hemos arreglado para que tenga una sanción penal, acorde con el delito. Entonces, se ha corregido cosas. Yo, de verdad, estoy muy satisfecha con la norma, como todo está sujeta a siempre correcciones y mejoras, pero creo que es un buen esfuerzo. La modificación integral del Código Penal es lo ideal, pero no podemos esperarla. Cuando llegue, será bienvenida. Mientras tanto, bueno, demos herramientas concretas para que se pueda perseguir el delito. Y así, una serie de medidas, el registro de faltas, que también va a ayudar a corregir estas deficiencias, se ha disminuido la edad del menor. Antes, entre 18 y 21 años, era como un periodo de prueba, y el juez podía aplicar una sanción menor a este joven. Hoy no. Hoy, para determinados delitos, qué pena, pues, que tengas 18 años, ¿no? Si te metes a un banco y metes a alguien, te vas a la cárcel, ¿no? Claro. Gringallo. Gringallo se llama el delincuente. A Alexander se llama Gringallo. Que les ha dado, digamos, ha dado cátedra. Claro, claro. Pero ahora, también ha habido mucha responsabilidad, ¿no? Porque lo fácil es decir más pena. Pero, a ver, perdón, hemos duplicado el número de presos en un poco más de 13 años. Ahí va mi siguiente pregunta. Las cárceles son a escuelas de maestría para los delincuentes en el Perú. Las cárceles están muy mal administradas. El hacinamiento es feroz. 120 por ciento. Exacto. Entonces, digamos, la sanción demandada a la cárcel de perseguir más en ese sentido, no ayuda. ¿Qué se puede realmente hacer? O sea, está bien, yo respeto muchísimo lo que has dicho y te lo agradezco como ciudadana. Porque hay que crear, hay que solucionar en algo. O sea, hemos visto años y años a los legisladores decir, bueno, este es un tema del código y los ensayos de los códigos de procedimientos y qué sé yo. Herramientas, herramientas que tienen que ver con la realidad, con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando. Eso es muy positivo. Pero el tema de las cárceles es un tema que no se aborda. Gracias.